¡Hola! Bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hacer mis productos favoritos del mes. Si te gustan este tipo de video, por favor, si te gusta este tipo de video, por favor suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Mi mamá quiere decir, ¿por qué me gusta mucho? Sé que tenía mucho tiempo que no grababa videos, pero es porque me hicieron warts. ¿Removó? O sea, me removieron. ¿Me removieron las verruguitas que tenía por ahí? Mami, mami. Mami, ¿no fui yo? Ok. So, todavía estoy en proceso de recuperación. Mami, mami. So, todavía estoy en proceso de recuperación. Como pueden ver, tengo todavía muchas punticas de las cosas que me quitaron. So, no puedo esperar para ver cómo, cuando se limpie mi cara. Y no puedo usar maquillaje, o sea, a un vaso ni a eso, hasta que se limpie. Y como siempre, Joseph está aquí acompañándonos porque es que él es mi rabito, mi pollito. Entonces, él tiene que estar donde sea que yo esté. Me tiró un pego. Me tiró un pego. Y tú no sabes la nada. So, lo primero que les voy a mostrar es... Ok, so, esto yo lo compré en TJ Maxx y valió... Y costó... Creo que fueron $6.99. Y costó $6.99. Me encanta porque trae 18, 18 esponjitas para maquillar. Entre chiquita y grande. Y me encanta porque son... Cuando la mojo se ponen bien grande y aparte son bien suaves. Y hacen su trabajo muy bien. So, si estás por TJ Maxx, recuerda de llevarte uno de estos. Lo próximo que he estado usando hace como tres semanas es esta crema de noche de abino. So, es una crema de noche de abino. Y te vas a caer, chico. Una crema que... Re... 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 Revive tu piel. Al vino, eso sonó como comercial Tiene un olor bien suave, no es muy fuerte Y lo que me encanta es la textura Te deja una textura bien suave Y no me da calor por la noche Miren como se ve en mis pies Y es muy grande El está cogiendo cosas y mostrando La próxima que me encanta Neutrogena de Healthy Skin Face Lotion De SPF 50 O sea, esto es un protector solar de 50 Este es un protector solar de 15 Me encanta porque no me da calor No me siento de cara muy grasosa Yo sé que es bajito Pero siento que lo más harto Me da mucha calor y no me gusta Así que este por ahora está haciendo su trabajo Y como el verano todavía no ha llegado Y como el verano no ha llegado todavía Pues me hace mi trabajo cuando llegue ya el verano Por sí que comienza a coger mucho solar Pues nos cuento a 30 Ok, wait Y lo que más me encanta es que tiene Alpha Hydroxyl Es un ingrediente muy bueno para tu piel Y lo próximo para este mes Es un mist Es un serum facial De la marca Vagina Labs Este lo compré en Marshall por $6.99 Me encanta Este es el smooth Suave Pero ella tiene muchas otras variaciones De revive Glow brillante Mi mamá ha cogido glow Y a ella le encanta Este es el smooth Cuando se me acabe este Pues cojo otra variación Como glow o revive Miren que linda se ve la piel Yo me lo pongo cuando me lavo la cara Después del toner Y así mismo se queda mi piel Nice Recuerden que cada una de las cosas que los muestro Se lo voy a poner en la cajita Y si encuentro Y si encuentro el link Donde lo pueden comprar Pues se lo pongo allá abajo Ok So la próxima crema que estoy usando Del drop store De las farmacias Yo se está Es de L'Oreal Paris La Hydra Genius Y es para piel normales Y tiene precesa Esa combinación Me encanta Es suave Y como que no Un facial mist Un mist facial Y tiene Hyglynex Axi Y vitamina B5 Y es hidratante Y es de la misma marca Del serum De Vagian Labs Este costó $4.99 También fue la marca Y es rico también Pero ponérselo en la cara Me encanta Y huele Y huele Pero no un olor demasiado fuerte Sino un olor bien suave Olores fuertes No son para mí Y no son para mí Y no son para mí Aquí está mi asistente Ayudándome Lo próximo Es también de Neutrogena No tiene alcohol Y es Mami, no es alcohol No, es un cliente Ok No, no es alcohol Es diferente No, no es alcohol No, no es alcohol No, no es alcohol Y es un boner Y me encanta Porque como dije La cosa que huele mucho No me gusta Este huele suave Y por ahora lo estoy usando Estos son los nuevos Los nuevos que salió De mi espelina Ahora Oigan, no está nada mal Lo próximo Este labial De La próxima La próxima Es un labial De The Von The Von Bonjour Creamy Lipsting Es un lipsting Y es Me encanta Me encanta el color Y no me deja El labio No me deja El labio Resejo Siempre Aparte de que Se queda En el labio Como por 4 5 horas No me lo deja Resejo Siempre se ven Como que Tienen algo Ahí Y este es el color Vamos a ponerlo Aquí Es bien cremoso Es bien cremoso Ojalá Que se vea Ya ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y no huele a nada Lo próximo de este mes Es Esta fue Fui a CVS El otro día Yo fui a CVS El otro día Y nunca había visto Esta marca En CVS De joa Tenía mucha cosa Pero yo solamente Tomé esto Para probarlo Es un Serien spray Un spray Fijador Y es Dewey Para cara Para combinación O sea Para que te quede la cara En combinación Ni muy mate Ni muy Oily Como con el aceite Es tan hermoso Ok Y es inspirado Por Kate Y Uri No me recuerdo De hecho De esto Creo que fueron 8 dólares Y así es Como viene No huele fuerte Tiene un olor suave Las cosas Que tienen Olor suave Son para En plus No lo he podido Usar mucho Porque ya Que no me puedo Poner maquillaje Pero Me gusta como sale Como que Uno Y ya Me gusta el empaque Es un empaque Simple Como pueden ver Simplemente Una botellita Con un spray Pero yo creo Que el color dorado Que le pusieron Es como un poco Chic Y me encanta Algo sencillo Pero bonito Mami Es tan hermoso Sí Es tan hermoso Entonces Eso es todo Por hoy Recuerden que Todos los que les encuentro aquí Van a estar En la cajita De abajo Mami 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 Gracias por ver este video Por favor suscríbete y regálame un like y comenta que otro video te gustaría ver para la próxima vez. So, nos vemos en el próximo. Bye! Yeah, that's so cute! Say bye! Say bye, people! Bye, people!